¿Qué tal amigos de MET Noticias? Nos encontramos, tenemos el placer de estar con una leyenda viviente de la lucha libre mexicana como lo es Blue Demon Junior. ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento de estar aquí en Radio MET y pues muy agradecido por la invitación. Oye, ¿qué te trae aquí a Ciudad Juárez? Bueno, pues básicamente hoy estamos haciendo promoción de lo que es el décimo aniversario del seminario, de la lucha libre en el seminario. Y bueno, pues cada año se festeja con una kermes y lucha libre, seminaristas y sacerdotes se suben al cuadrilátero a luchar. Obviamente también lo hacen profesionales y en esta ocasión, el próximo 29, vamos a estar teniendo participación en la lucha estrella. Justamente en el seminario a las 7 pm empieza la función. Comenzarán con seminaristas, profesionales, luego los sacerdotes y luego terminaremos nosotros con, cerraremos el evento. Es Magno y un servidor en contra de Fusion y el Rey Escorpión. Entonces vamos a estar ahí invitando a toda la gente, atendiendo a toda la gente y vamos a estar compartiendo y ayudando a esta causa del seminario. Oye, ¿qué te parece que has conocido un poco sobre la afición de Ciudad Juárez? Una afición que le gusta, le encanta. Una afición fuerte, una afición de hueso colorado. Yo, como lo comenté, fue mi quinta plaza. Cuando yo debuté, la quinta plaza que pisé fue Juárez. Me acuerdo, justamente comentaba también del gato Ari Romero. Él fue quien me recibió en ese entonces y fue la Mar Roja. Me acuerdo perfectamente bien. Entonces, ¿qué te puedo decir? Para mí Ciudad Juárez es un lugar de lucha libre, de conocedores y, bueno, de mucha tradición en la lucha libre. Tengo tres que yo catalogo que son esenciales en mi carrera. La primera, pues, obviamente, siempre lo he dicho, era el Espectro Junior. Claro. Un luchador que en toda mi carrera doce veces le pude ganar. La doceava fue justamente la más cara. Otro de ellos, Blue Panther, un excelente, excelente luchador. Y, bueno, pues, el hijo del santo. ¿Tú has sido tu mayor rivalidad esa o cuán? Es que, bueno, es una rivalidad de nata. Los padres hicieron su rivalidad, se hereda. Y, bueno, rivalidades he tenido fuertes, rivalidades con muchos. Pero, te repito, creo que es la rivalidad natural con el hijo del santo. ¿Actualmente a qué se dedica? ¿Qué hace Blue Panther? Bueno, sigo luchando, sigo luchando. Acabo de cumplir 33 años de luchado profesional. Soy conferencista, soy certificador de entrenadores profesionales. Y, bueno, hago muchas cosas. Tengo una fundación, tenemos una marca de mezcal, de tequila. Tenemos también lo que es la tienda de productos oficiales de Blue Demon Junior. Bueno, y tenemos un montón de cosas y proyectos que vienen justamente y que estamos ahorita esperando ya entrar a la pantalla grande. Oye, te ha tocado trabajar en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Trabajo mucho en los Estados Unidos, de hecho. ¿Cómo ves, o más bien, que te ha tocado conectar con la afición de allá de los Estados Unidos? ¿Cómo percibe los Estados Unidos al luchador mexicano, la lucha libre mexicana? Pues, te voy a decir una cosa. No hay mucha diferencia. Lo que pasa es que la lucha libre americana desvirtuó lo que es la imagen de la lucha libre. Realmente, la empresa que conocemos como WWE, es una empresa que ellos mismos dicen que son un espectáculo. Netamente espectáculo, entertainment. En las empresas como Brain of Honor, Impact, Pro Wrestling Revolution, NWA, hay excelentes luchadores, excelentes luchadores que realmente no le piden nada a un luchador mexicano. Lo que pasa es que tenemos la idea de que todo es diferente y son grandotes. No, hay de todo. Hay de todo en las empresas y podemos catalogar. Pues, yo digo que la lucha libre es como hablar inglés. Hay modismos, hay acentos y eso podemos decir, ¿no? Hay técnicas, hay formas que, por decir, la lucha libre canadiense es muy buena. La lucha libre japonesa es muy, muy buena también. La lucha británica, o sea, la lucha americana, la lucha mexicana, obviamente se resalta, resalta por el colorido de las máscaras, los personajes, lo espectacular, pero realmente yo no puedo asegurar que la lucha libre mexicana sea la mejor. Está dentro de las mejores, sí, en técnica, en evoluciones, en presentación, en equipos, en máscara, en personajes, pero que yo asegure que sea la mejor, no puedo. Oye, sin duda en el seminario va a haber gente aficionada de Hueso Colorado a la lucha libre. ¿Qué podrá ver de Blue Demon Jr.? Pues va a haber un Blue Demon Jr. que sigue dando el 100%, que yo quiero que la gente se haga contenta y satisfecha por que pagaron un boleto y que digan, valió la pena pagar ese boleto. Es realmente lo que yo quiero. Y van a ver lucha libre, van a ver un espectáculo, pues, obviamente, profesional. Y realmente el deporte a la lucha libre es competitivo, no es un cuento o una novela como la de Estados Unidos. Oye, Abra, como tú dijiste, sacerdotes, seminaristas, has tenido la oportunidad de verlos pelear un poco. ¿Qué te han parecido? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con ellos? Y aún así te sorprende que haya tantos sacerdotes seminaristas. Bueno, fíjate que pelear no los he visto porque son muy respetuosos. Para empezar, dos, luchar no los he visto porque he andado trabajando, he andado para arriba y para abajo. Pero, como platicando y conviviendo con ellos, sí, sí he estado. Y realmente, pues, me llama mucho la atención, ¿no? Yo tengo un gran amigo que es Fray Tormenta. Y creo que fue uno de los iniciadores en este, vamos a decir... Estuvo, creo, hace un par de años. Exactamente, estuvo por ahí. Pero es el iniciador, ¿no? De esta como moda, bueno, de Fray Tormenta, que lo hacía Walt Rubinsky en las películas. Él lo lleva realmente a la vida real. Y, bueno, me causa interés, realmente me causa interés. De hecho, voy a estar viendo a los seminaristas y a los sacerdotes. Yo creo que un día antes voy a estar scauteando. Nada más voy a... Así que voy de metiche. Para decirlo más claramente, eso es scautines, no. Voy de metiche. A ver, ¿qué hacen? Porque sí me llama la atención. Me llama la atención porque, pues, ellos tienen otra visión y realmente están enfocados en otra área, ¿no? Pero que lo hagan me da mucho gusto, me honra porque son gente preparada que está aprovechando el deporte para demostrar y para también enseñar a la gente muchas cosas. Obviamente no podemos conocer el futuro. El día de mañana, que a lo mejor te vuelva a tocar estar en otra, que no me gustaría luchar con algunos sacerdotes. Dicenme, ahí está probando. Por eso voy de metiche. A ver quién podría ser el pagano del pagano en este caso. Oye, hablando precisamente, ahorita que tocaste ese tema, ¿qué te han parecido los luchadores de aquí de Ciudad Juárez? Yo siempre lo he dicho, yo admiro a todos mis compañeros, al pagano incluso, al cobarde, a Ari Romero, a todos mis grandes, grandes amigos que he tenido aquí en la lucha libre profesional. Muchos son de Ciudad Juárez. Y te puedo decir, Cinta de Oro, Rockistar, Flamarroja, infinidad. No quiero omitir a ninguno, a todos, todos los que han convivido conmigo, realmente los quiero mucho. Tienen una gran escuela. Y los admiro a todos y a todos los respeto. Ludem, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. No, muchas gracias. Y pues ya por último, una invitación para toda la gente que se anime a asistir. Claro que sí, nos vemos el 29. La carmesa empieza a las 12 del día. Va a haber antojitos preparados por todas las comunidades religiosas. Y, algo bien importante, la función empieza, de lucha libre, empieza a las 7 de la noche. Obviamente va a haber plenty de productos oficiales. Ahí va a haber souvenirs. Y bueno, vamos a estar atendiendo al final de la función, vamos a estar atendiendo con la foto y el autógrafo. Ah, perfectísimo. Muchísimas gracias, Ludem. Gracias a ustedes. Muchísimo éxito y esperemos tenerte otra vez de regresar. Claro que sí, con todo gusto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los amigos de Nen Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!